Son barrios, avenidas, bulevares que no tienen intervención del Estado por más de 30, 40 años. Hoy estamos en el 35% de obras. Recién hablaba con el ingeniero. A medida que avanza la obra van apareciendo algunos detalles como ampliaciones. No tenemos previsto cambiar todo el cableado, hay que cambiar todo el cableado. Por ejemplo, hay intervenciones hídricas que hay que hacer en algunos lugares. Y hay intervenciones que nos van pidiendo los vecinos y vamos ampliando los proyectos y vamos incorporándolos. Por eso es que nos han pedido una ampliación de obras de 60 días. Así que estamos hablando con tiempo de finalización allá por marzo. Así que estamos en el 35%. Cuando uno mejora los paseos, los espacios públicos, la gente lo empieza a ocupar. Verán que uno de los principales pedidos son los bancos, cosas que no había. El transitar por el lugar, el cantero central. Hoy ya la gente sin terminar, porque falta muchísimo, ya lo está usando. Así que también era parte de una necesidad del barrio. Son bulevares muy similares al que sucede en Boulevard Galvez. En Yapeyú estamos terminando el boulevard 12 de octubre. Después de esto vendrá Jotapazo también. Estamos arreglando costos. Pero son bulevares que tienen todos los servicios. Que tienen un cantero central, lugar para caminar, buena iluminación, buenos lugares de esparcimiento. A este se lo va a sumar tomar una fuente en una de las puntas. Va a haber un trabajo hídrico también, porque había problemas en una de las esquinas, frente a la escuela. Así que contempla todos los servicios. Y sin lugar a dudas, le cambia la vida al barrio. También está contemplado la iluminación LED en Galicia con otro procedimiento. También está contemplado, mientras tanto se realiza el bular, o después de terminado, también el bacheo de Galicia. Cosa que es necesario. Recorriendo el barrio, los frentistas nos decían que esto le daba mayor vida también a los lugares. Y bueno, eso se agradece mucho también. Y como dijo el Intendente, es un espacio que hacía muchísimos años, décadas, que no tenía ninguna intervención. Y como verán ahora, se está remodelando completamente con paradigmas de diseño modernos, donde se le da prioridad a la movilidad no motorizada. Iluminación LED, tanto en el cantero central como en las calles. Bacheo también, porque el concreto, digamos, el hormigón está deteriorado. Bueno, accesibilidad con rampas, con baldosas podotáctiles, mejoras hídricas, en fin, una obra realmente integral que va a mejorar toda la circulación y uniendo dos avenidas muy importantes, que son General Paz y Aristóbulo del Valle.